Los integrantes del Grupo de Autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, acompañados por habitantes de diferentes comunidades, como de Locotito, El Rincón, Tierra Colorada, Dos Caminos y Palo Blanco, arribaron a Mazatlán Guerrero en caravana, algunos en vehículos y otros caminando, para llamar a la población a unirse a este movimiento y eliminar las acciones del crimen organizado, como son las extorsiones, el robo y los secuestros. Durante un mitin en el centro de este lugar, frente a la catedral, se instalaron quienes venían en la caravana, para más tarde realizar una asamblea. A través de un altavoz, uno de los policías comunitarios leía una pancarta que decía, invitamos al pueblo en general a defenderse de la lamentada garra de la delincuencia, que ha sometido a la ciudadanía en lo más cruel, llevando a cabo violaciones, secuestros, extorsiones, cobros de cuota y en ocasiones asesinatos. Los integrantes del Grupo de Autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y el Movimiento por el Desarrollo y la Paz Social insistieron en que llegarán a la ciudad de Chilpancingo si la gente de esa capital determina solicitarles que hagan presencia. Esas organizaciones exhortaron a los tres niveles de gobierno, a senadores, diputados federales y locales, a que asuman con toda responsabilidad la seguridad de los ciudadanos de México y el respeto que merecemos como guerrerenses y habitantes de otros estados de la República. No toleraremos más represión a nuestra forma de lucha, que ha dado resultado para tener tranquilidad y paz. Asimismo, denunciaron que elementos del Ejército los hostigaron en su trayecto de Locotito hacia Mazatlán. Sostienen que les quieren impedir avanzar en su estrategia de hacer presencia en más municipios y de que al mismo tiempo insisten en querer que se desarmen, lo cual apuntan no van a hacer. Los policías comunitarios decidieron apoyar entonces a los habitantes de esta localidad.